Bienvenidas, bienvenidos, hoy vamos a ver un ejercicio que nos permite mejorar nuestro equilibrio y mejorar el manejo de nuestro pie libre para poder adornar cuando la mujer gira alrededor nuestro. Comenzamos con el peso del cuerpo en la parte delantera del pie, o sea, no acá, sino acá, donde puedo girar el talón, en esta parte de atrás. La posición sería esta. Llevamos el pie libre hacia adelante con el talón, levantado con el talón para arriba, si no se vería así. Siempre imagínense que la idea es tratar de mostrar al pie como una línea recta. Si hago esto, se ve como dos líneas. Por eso, vamos a tener el talón levantado y la rodilla extendida. Lo mismo la pierna de base, pierna que tiene peso. Fíjense cómo se vería eso, cómo se ve esto. Ahora vamos a llevar el pie libre a esta posición, donde de nuevo voy a tratar de que se vea como una línea recta. O sea, si levanto el talón, no se vea como una línea recta. Así que voy a tratar de tenerlo en esta posición, donde si me miran desde acá, se ve como una línea recta. Y después, a esta posición, donde de nuevo, si levanto el talón, se ve como una línea recta. La idea es que se vea como una línea recta. Y después, de nuevo, hacia adelante. El ejercicio sería así, sin flexionar la rodilla y sin poner peso sobre el pie que está girando. Sería así. Tratando de mantenerse quieto. Si quiero colar más, levanto el talón completamente y trato de hacer el ejercicio solamente en la punta de pie. ¿Cómo todos los ejercicios tiene sentido? Si los hemos seguido todos los días. Aunque sea una vez para cada lado. Una, dos, ya está. Eran todos los días. Después, en otro video, vamos a ver cómo este ejercicio se puede combinar con el otro ejercicio que vimos, que es el giro del hombro. Bueno, eso fue todo. Si les gustó el video, le pueden dar un like, se pueden suscribir al canal, donde voy a estar subiendo videos de técnica de talón. Muchas gracias por mirar. ¡Nos vemos!